El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color, paso a paso, crecemos juntos tú y yo, paso a paso. Hoy me tocó cantar a mí porque no está Leo, me dejó hoy de madre, soltera, irresponsable, sin asumir sus responsabilidades, a Leo lo extrañamos mucho. A todos los televidentes, buenas tardes, está en una presentación con su grupo, para quienes no sabían, Leo es humorista, trovador, trabaja además en el teatrico y anda hoy de gira por la capital haciendo sus presentaciones, a él le deseamos mucha suerte. Realmente sentimos el vacío así como cuando queda una casa muy grande sin el papá, sin quien ayude a poner la pijama, sin quien ayude a leerles un cuento, sin quien esté, para tantas cosas que necesitamos a veces el apoyo y otras mamás que no lo tienen, berracas, son unas berraquitas. Bienvenidos una vez más, entonces a paso a paso, hoy hablaremos de arte infantil. ¿Qué es el arte infantil? Pues si pensamos en el concepto posiblemente se nos vengan muchas cosas a la cabeza, pero técnicamente el arte infantil pues tiene su definición, tiene además una cantidad infinita de beneficios, pero sobre todo tiene una manera correcta de ejercerse, de por parte de los papás propiciarlo y es lo que queremos aprender hoy, conocer las etapas del arte infantil, esto que tiene que ver en el desarrollo de los niños, cómo se debe hacer, cuáles son esos espacios que debemos generar y por supuesto importantísimo que conozcamos los beneficios de este en los niños. A propósito de los tutos de Moni, yo hice alguno que algo o mucho tiene que ver justamente con el tema de hoy, pues para que nos ubiquemos en lo que vamos a hablar, conozcamos cómo lo vamos a abordar, cuál es la temática que vamos a proponer y el enfoque que queremos darle hoy al arte infantil en paso a paso, aquí está el tuto y ya regresamos para darle desarrollo a este buen tema para todos. Hola, hoy quiero hablarles sobre una de las actividades infaltables y más importantes para hacer con los niños, la más simple de todas, la más común, pintar. Es rica porque se entretienen muchísimo, pero sobre todo por la cantidad de beneficios que tiene para los niños, de los cuales les voy a ir contando a lo largo de nuestra sesión. Jaco, ¿qué quieres pintar? El sistema solar con el Lash. Guau, adelante, mira, aquí tienes todo para hacerlo. ¿Con qué quieres pintar hoy? Tienes pinturas o témperas, marcadores, crayolas, ¿con cuál? Pintura. Vamos. A propósito de los beneficios, pues primero les ayuda a entender esto de los colores. Para hacerlo es muy importante que siempre lo hagan sobre una superficie blanca, que no les ponga límites, que no tenga figuras preestablecidas, que todo lo que hagan sea en libertad, que desarrolle su creatividad. Nunca imponerles lo que deben hacer, tanto el dibujo como las técnicas y el espacio debe ser absolutamente libre. Por eso yo particularmente estoy en contra de esos libros de dibujo que vienen con líneas trazadas y de antemano les están imponiendo qué pintar y cómo hacerlo. Pintar es una de esas actividades que les permite muchas veces a los niños expresar lo que sienten, lo que piensan y que a veces no son capaces de decirlo con palabras. Por eso vale la pena que una vez terminen ustedes se fijen muy bien en qué fue lo que hicieron. Es la actuación del green pack. ¡Mira! ¡Me salió un marrón! Creaste marrón. ¿Con qué colores? ¿Juntaste el verde? Con el rojo. Muy bien. Después de todas las ventajas que ya les conté, tiene pintar o más bien acompañar, porque ese debe ser nuestro papel como padres a los niños, pues los invito a que lo intenten y pasen un rato divertido. Además, se entretienen ellos, se entretienen ustedes y están ocupados haciendo algo que les gusta y que además tiene múltiples beneficios. Este, pintar otro de los paso a paso de la maternidad. ¿Qué estás haciendo, Chiqui? Estoy haciendo los asteroides que están alrededor de Júpiter. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Sin duda, pintar es otro de los paso a paso, porque a qué niño no le gusta pintar, qué niño no se entretiene pintando. Y aunque parezca una de las actividades más simples de ser papás, ser mamás, cuidar a niños, ponerlos a pintar, es algo más complejo de lo que realmente parece y es lo que queremos aprender hoy. De una vez, entremos entonces en materia y vámonos a nuestra vida real. Para nuestra vida real de hoy, llamemos a Noraluz González, que es la abuela de Samuel Cortés. Por tanto, Samuel es el nieto de Nora. Bienvenidos, ¿es así? Muy bien. ¿Dónde está Samuel? ¿Se me quedó por allí? Ya viene Samuel. Samuel. Aquí está Samuel, listo. Y llamemos también a David Rendón. David, que también nos acompaña hoy en paso a paso. Muchas gracias por acompañarnos, niños y señoras. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal eso de ser abuela? Es un espectáculo, es ser feliz acompañando un proceso muy bonito con menos responsabilidad que la del mamá y papá. ¿Este proceso que acompañas tú con Samuel, muy desde el arte? Sí. Me ha gustado mucho el arte infantil. Y me cayó la cosa. Se te cayó el micrófono, no te preocupes, ya te lo van a arreglar. Me ha gustado mucho el arte infantil y he tratado de estimularlo muchísimo en Samuel, pensando siempre en la facilidad que él tiene de mostrar sus emociones y sentimientos a partir del arte. A través del arte. Soy enemiga de, como lo decías ahora, de las cartillas y de los dibujos preconcebidos. Porque en las escuelas nos pasamos pintando un dibujo sin darle verdaderamente sí. Y una experiencia muy bonita. Algún día expulsaron a un niño de la escuela porque había pintado, porque le había respondido a la maestra. Lo llevaron donde una psicóloga amiga mía y le preguntó que qué pasaba. Y le dijo, me pusieron a pintar un caballo y lo pinté naranja. ¿Por qué lo pintaste naranja? Le dijo la maestra, si el caballo es café. Y el niño le respondió, profe, yo pinto mi caballo naranja así como usted metió su caballo en la hoja. Entonces, esto nos da cuenta de la expresión de los sentimientos y de que el niño tiene verdadero sentido al arte. Como lo decía Picasso, tardó cuatro años para pintar como Rafael, pero toda una vida para el arte infantil y para pintar como niño. Muy bien, ahí nos vamos haciendo una idea de la importancia de este tema. David tiene un papá escultor y pintor. Y pintor, sí. Y por supuesto, a ti te han educado en medio del arte y la pintura y la escultura. ¿Qué te gusta más, pintar o esculpir? A mí me gusta pintar porque se aprecia más cada pequeño detalle que se va pintando, que se va dibujando en una obra, que cada pequeño detalle que se aprecia en una escultura. Bueno, empecemos, devolvámonos un poquito. ¿Qué es pintar para ti? Pintar para mí es una forma de expresión. ¿Qué expresas en la pintura? Lo que expresas en una pintura es una cosa que a ti te gusta, una cosa que a ti te hace sentir bien y una cosa que a ti te hace estar feliz, estar alegre por estar pintando algo, estar dibujando algo, estar haciendo una forma que tiene sentido y estar haciendo eso, una cosa que aprecias, una cosa que te gusta. Pero supongo que también cuando estás triste te provoca pintar. Sí. ¿Por qué? Porque estás expresando tu misma opinión. ¿Y te vuelves a contentar un poquito contigo mismo? Sí. ¿Lo logras? ¿A través de la pintura? A través de la pintura y... ¿Desde qué edad pintas? Yo, difícil, yo pinto literalmente desde que me dan una tiza, un papel y empiezo a rayar la nevera hasta que el día de hoy... ¿Fuiste de los que rayó todas las paredes de la casa? No, todas las paredes no, pero sí llegué a rayar una que otra vez la nevera. Una que otra vez la nevera. ¿Dónde está Samuel? ¿Qué se me hizo? Samuel. ¿Samuel? ¿Cuántos años tienes, amo? Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro años. ¿Y qué es lo que más te gusta de pintar? Caballos. Caballos. ¿Qué más? Papá, la mamá, la tita. El papá, la mamá, la tita. ¿Y cuál es tu color favorito? El verde. El verde. ¡Ay, chóquela! El mío también. Me encanta el verde, estamos en la misma onda. ¿Cuál es el proceso que has explorado con Samuel? ¿Desde qué edad pinta? ¿Cómo lo han hecho? ¿Y para qué le ha servido en su desarrollo? Nosotros sabemos que el arte infantil, la pintura, casi nace con los niños. A partir de los 18 meses, ellos empiezan a graficar, como decía Víctor Lobo en Feld, el garabateo desordenado, donde pintan sin una intención, pintan por el hecho de sentir su movimiento, expresarse. ¿Y ha sido así con Samuel? Con Samuel se dio el garabateo desordenado, luego empezó el garabateo ordenado, el garabateo con nombre, ahora está iniciando una etapa nueva, que es la pre-esquemática, donde tienen una razón más lógica de la pintura. ¿Qué ha sido lo más sorprendente del proceso con Samuel, por ejemplo? ¿Desde que empezó a pintar? ¿O en qué momentos lo hacen? ¿O cuándo optan por ponerlo a pintar? ¿O crearle un espacio para que él pinta? Como decía el ahorita, le encanta pintar la familia. Y me ha sorprendido enormemente, porque casi siempre él se pinta de mayor tamaño. Le gusta mucho, colocamos en el piso... O sea, él se siente grande. Sí, él se siente importante. ¿Se siente grande, Samo? ¿Bien? Bien. Muy grande. Colocamos en el piso plásticos, crayolas, témperas, gelatina. Hemos tratado de estimularlo muchísimo el arte y de permitirle que se exprese. Casi siempre le entregamos la hoja en blanco, él selecciona los colores para que él mismo exprese lo que quiera. Olvidé un detalle importante y es, por supuesto, invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Ahí está el número en pantalla, 268-6033. ¿Qué pintan sus hijos? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué momentos ellos buscan la manera de pintar? ¿O ustedes, como padres, en qué momento recrean ese espacio para ponerlos a pintar? David, ¿tú con tus compañeros del colegio notas diferencia entre lo que ellos pintan y cómo lo hacen, entre lo que tú pintas y cómo lo haces y tal vez en lo que sientes al pintar? Sí, bastante, porque ellos no es que tomen eso como un día a día, eso lo toman como un pasatiempo, más que también como un deber en el colegio. Y ellos pintan cosas típicas, cosas que ellos mismos sienten que les gustan. Pintan el fútbol, pintan varios juegos que les gustan, pero hoy en día ya es más un deber en los colegios pintar, porque yo casi nunca he conocido en todos mis años que llevo en el colegio a alguien que... ¿En todos mis años? ¿En qué año estás? En sexto. No, en todos los años, sí. Sí, muchos, de acuerdo, claro que sí. Alguien que le guste pintar de por sí, alguien que le guste dibujar de por sí. Que no sea una tarea. ¿Y a ti qué te gusta pintar? Ellos pintan fútbol, me decías. ¿Tú qué pintas? A mí me gusta pintar mucho el realismo. ¿Eso qué es? Para los que no sabemos de arte. El realismo es dibujar, por ejemplo, a cualquier persona, un sofá, lo que sea, pero de la manera realista, no de la manera en la que se... O sea, que se parezca mucho a la realidad. Sí, que se parezca mucho a la realidad. No caricatura, ni distorsionado, ni abstracto, sino así, real, tal cual. Real, tal cual. Y dentro de ese realismo, ¿algo particular que te guste más? La figura humana, la naturaleza. Algo que me gusta más es que se puede comparar cada cosa. O sea, no es que me guste dibujar más, sino que es que me gusta que también comparar la cosa que yo dibujo con la cosa que yo mismo veo todos los días. Entonces, por ejemplo, yo dibujo una silla y esa silla yo la veo todos los días y esa silla la veo igualita en mi dibujo. Entonces, es como una memoria. Como una memoria. En el caso de Samuel, que está algo más pequeño, que empieza su proceso con el arte, ¿por qué lo hacen? ¿Aspiran que sea un gran artista? Porque el arte le permite expresarse, expresar emociones, sentimientos, porque es la oportunidad que él tiene de manifestarse. Él todavía gráficamente está muy pequeño y es a partir del dibujo que él puede expresarse. Ayer, por ejemplo, lo pusimos a dibujar el auto del papá y dibujó las cuatro llantas. Desde el abatimiento, nosotros sabemos, al contrario de lo que expresaba David, para Samuel, no dibuja las cosas como son, sino lo que sabe de las cosas. Entonces, por eso, lo importante del auto son las cuatro llantas. ¿Y con qué pinta Samuel, por ejemplo? ¿Cuál es el material con el que más te gusta pintar? El lápiz, carboncillo. Carboncillo. ¿Y Samuel? Crayolas, colores, lo que encuentra. Con pinturas, Samuel, pues claro, cómo no te lo pregunté a ti. Con pinturas, ¿y cuál es la pintura que más te gusta? ¿De qué? El color, pero ¿cuál es la que usas? Los vinilos, la tiza, las crayolas, los marcadores, los colores, ¿cuál es la que más te gusta? Todo. Todos. A él le gusta mucho pintar. Le gusta mucho pintar. Y le encanta ensuciar las manos y estamparlas. Y no a todos les gusta. A él le encanta pintar. Samu, ¿y dónde tú pintas? En la guardería. En la guardería y en la casa. ¿Y en la casa tienes un tablero, tienes hojas o qué? ¿Cómo pintas? Contame. Con un tablero que yo tengo. Tienes un tablero. Muy bien, vamos a ir a la línea porque llegaron los televidentes y está en la línea Natalia, la mamá de María Antonia. Natalia, ¿cómo estás? Natalia. ¿Aló? Natalia. ¿Se fue? Hola, Natalia, ¿cómo estás? No, les escucho por el teléfono. ¿Aló, Natalia? ¿Ahí me oyes? Aló, aló. ¿No me oyes? Aló, buenas tardes. ¿Me oyes ya? No. ¿Revisamos a ver qué pasa? Sí, no. Ok, ¿me estás escuchando ya? Eh, un poquito. Bueno, Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cuánto tiene María Antonia? Nueve años. Nueve años, ¿y cómo has explorado tú el arte infantil con María Antonia o qué dudas te surgen a propósito del tema? No, pues no, para contarles la experiencia con ella. Cuéntanos. Mira, lo de ella desde que estaba muy pequeña, como yo soy pues trabajo, pues soy recreacionista, entonces acá siempre hay los colores. Entonces ella para eso siempre ha sido muy natural. Entonces desde muy pequeñita ella ponía los colores, obviamente rayó pared, o sea, eso le coló toda la casa y pues se le permitió. Bueno, pues para resumir, hoy en día ella ya están clases de pintura, pinta mucho el de la emoción, cuando en el colegio la ponen a pintar y es algo que a ella no la motiva, o sea, pinta fe, esa es la palabra. Pero cuando a ella le nada, se lo disfruta, hace dibujos muy bonitos, ya está viendo por ejemplo cuadros, entonces es muy rico, si uno les ve esa motivación, pues permitirles que lo hagan. Porque ellos pues de ahí se expresan muchas cosas, pero ha tenido una experiencia muy interesante como con ella, permitirle que dibujen. Muy bien, muchísimas gracias Natalia por compartirnos tu historia, tu experiencia con María Antonia. Cuando no le gusta pintar, pinta algo feo, ¿te pasa a ti, David? ¿Cuando te toca alguna tarea así que tienen que pintar el Quijote de la Mancha? O sea, cuando me toca también lo hago con respeto, o sea, no es por dibujar algo feo, sino que también lo hago yo mismo como conciencia. Y también de esas cosas feas que no nos gusta dibujar, también puede salir algo bonito. ¿Cuál sería tu mensaje para las mamás que tienen niños pequeños con respecto al arte infantil? ¿Qué les dirías? Que sigan así. ¿Cómo? Que sigan así trabajando con ellos, que los influencien todavía más en el tema. Ah, ok. Que los pongan a pintar. Que los pongan a pintar, que los pongan a dibujar, que pongan a hacer lo que sea, que hasta que les den una plastelina cada vez que salgan para ver si hacen algo. ¿Y el tuyo, abuela? Que les permitan expresarse y que les brinden muchas experiencias y muchas oportunidades. El niño aprende del ejemplo. Si yo amo la pintura, él lógicamente va a amar la pintura. Si yo leo, el niño va a leer. Entonces, eso es muy importante y sobre todo que evitemos el hacerle los compromisos y decirles que el dibujo está feo. Muy bien, muchísimas gracias por contarnos su experiencia con el arte infantil. Es nuestro tema hoy en Paso a Paso. Y a propósito, vamos con el primer dato del día, hoy en Paso a Paso. El dibujo desempeña un papel potencial y vital en la formación y educación de los niños. Todos los niños, independientemente de su condición física, recurren al dibujo para expresar lo que sienten y ven el mundo que les rodea. Esto lo dijo Víctor Lofeld, pedagogo. Hoy hablamos de dibujo infantil. Ya regresamos a Paso a Paso con el experto. Muy bien, ahí estaban nuestros protagonistas de Mamarazzi hoy aquí en Paso a Paso. Seguimos esperando todas las imágenes, las fotografías que todos los días le tomamos a los niños cuando espabilan, cuando se ríen, cuando sacan la lengua, cuando comen, cuando lloran, cuando gatean, cuando caminan. Todos esos momentos especiales los queremos tener en Mamarazzi. Paso a Paso, arroba, telemedellín.tv es donde esperamos sus imágenes. Esto se llenó de más niños. Saludamos ahora a Sofía, aquí está con nosotros, ya ahorita vamos a conversar con ellos. Jacobo, también saluda, Jacobo. Hola. Hola. Muy bien, está también Samuel, que ya estuvo con nosotros en nuestra vida real. Nicolás. Hola. Y Jerónimo. Hola. Por allá están todos. Bienvenidos, vamos a ir adelantando un poco lo que tenemos preparado para nuestra práctica de hoy, porque queremos mostrar el resultado de edades diferentes de lo que pintan y cómo lo hacen. Eso será al final del programa para que entendamos sus niños en sus casas de acuerdo a su edad, por qué etapa del arte infantil están atravesando. Para poder comprender eso y llegar a esa conclusión, llamemos de una vez al experto, hoy en Paso a Paso. Mientras le ayuda aquí a Jacobo a pasar la página, llamemos a Cecilia Prada, que es nuestra experta de hoy. Bienvenida a Paso a Paso. ¡Ay! Muy bienvenidos a estos chiquillos. Están lindos. ¿Qué te pasó? Me me ca... Déjalo ahí a un ladito, no pasa nada. No te preocupes. Ponlo ahí a un ladito. Te pasó un problema, pero eso no importa, déjémoslo así. Cecilia es especialista en el desarrollo del pensamiento creativo del niño, tiene más de 30 años de experiencia trabajando con los niños y el desarrollo de su creatividad a través del arte, así que mejor experta no podemos tener para que empecemos por ahí, por el principio. ¿Qué es el arte infantil? Bueno, el arte infantil es la definición que hace Víctor Lobo en Fidel, que es el papá de todo este proceso. Para separarlo del arte de los adultos. O sea, él dice, el arte del niño es totalmente distinto, no podemos comparar, no podemos pensar que estos niños sean artistas, ellos son simplemente seres que se expresan y se comunican a través del arte. Es la comunicación plena, o sea, un niño nunca, mientras que está haciendo lo que está haciendo, no lo está haciendo porque sí, sino porque tiene por qué hacerlo. Entonces, Víctor Lobo en Fidel dice, separemos los dos conceptos, no tienen nada que ver con el arte de los adultos, el arte de los adultos es la expresión, es el espacio, es el color, es la forma. En ellos es simplemente coger un papelito y un lápiz y expresar, es un lenguaje de comunicación. Es muy lindo que la gente entienda que los niños se comunican a través de esas expresiones que están haciendo. Se me adelanta un poco la siguiente pregunta porque es justamente eso, ¿para qué le sirve a un niño el arte infantil? ¿Para qué le sirve pintar? ¿En qué momentos hay que hacerlo? Primero, para comunicarse con el mundo exterior, para decirle a la gente que está pensando de las cosas, para decirle a los demás, todavía mi lenguaje no da tantas palabras, pero mi expresión sí. Es decir, que podría ser completamente distinto un dibujo de un niño cuando lo ponemos a pintar en un estado de euforia y felicidad, que cuando lo ponemos a pintar cuando tiene rabia, está triste, está haciendo una pataleta. Ojalá, ojalá fuera así, ojalá cuando el niño estuviera haciendo una pataleta, nosotros le pudiéramos ofrecer las pinturas y esa pataleta se va a expresar allí. Pero desafortunadamente, como decía, como se me adelantó David, en el sistema educativo colombiano nosotros no lo entendemos así. Creemos que es que vamos a formar artistas. No estamos formando personas que trabajan... ¿Tenemos demasiadas expectativas? Realmente tenemos demasiadas expectativas frente a esas rayitas tan lindas que lo único que hacen es desarrollar el movimiento de la mano para aprender más adelante a escribir y a leer. O sea, la relación es total entre la escritura y el dibujo. Un niño cuando nace, digamos, no está en capacidad tal vez de coger un lápiz, de empuñar una tiza, una crayola, algún elemento. ¿Cómo se da ese proceso de desarrollo hasta que el niño es capaz de sentarse a pintar? Bueno, eso se va dando, como el programa lo dice, paso a paso. Con Florencia, hace tres o cuatro meses hice los primeros intentos. Florencia tiene un año. Cuando tenía nueve meses, empecé a mirar cómo era el movimiento de las manitos. Esto se llama el segmento distal. El segmento distal, o sea, este, el apoyo, cómo era y realmente no vimos. Tampoco se trata de forzarlos, entonces. Entonces, si no lo hace, pues se guarda un tiempo y se vuelve a intentar. Al año ya vemos cómo es capaz de llegar a la placidez del dibujo, del color y de la forma. Sin embargo, las mamás tienen que entender algo. Para que esas rayitas, para que esas rayitas se sucedan, por favor, si alguien me las... Con qué cámara las podemos mostrar, las famosas rayitas, ahí están. Para que estas rayitas se sucedan, tiene que haber un movimiento motriz, hombro, codo, la muñeca y el segmento distal. Aquí llega el niño a ubicar las rayitas en el papel. Ya terminaste. Por eso, cuando estas rayitas se suceden, el movimiento todavía está por este lado. Entonces, ellos no son capaces todavía de coordinar y hacer esto que estamos haciendo aquí y de lo que vemos que está haciendo este caballerito, lo que está haciendo esta amiguita y lo que está haciendo Sofía. Hay una coordinación motriz que es importante entenderla. ¿Por qué es importante entenderla? Porque los niños que más garabatean son los niños que aprenden a escribir más rápido. ¿Pero qué es garabatear? Porque entonces ahí entramos a otro tema, las rayitas, los garabatos, los punticos. Ya te voy a explicar. ¿Eso cómo funciona? Bueno. Todos los niños tienen cinco etapas de desarrollo, según Víctor Lobo en Fer. Los que vayan terminando nos van esperando ahí, que ahorita vamos a ver qué es lo que pintaron y ya les voy a ir a preguntar para que nos cuente. Y le podemos poner otra hojita. ¿Listo? Sí, ya le ponemos otra hojita. Entonces, eh... No importa, corazón. Ahorita la seguimos en todas las hojas. ¿Qué es lo que pasa con el cuento de las rayitas? Las rayitas han llegado al famoso paso a paso del arte infantil. Todos los niños, los de aquí, los de estos chiquitos. Yo voy mostrando acá, que tenemos acá. Estos chiquitos que están aquí, los que viven en la Patagonia, los que viven en Noruega, los que viven en la China. Pues no vamos tan lejos, Sofía vive en Dubái, está de vacaciones aquí. En Abu Dhabi. Ah, bueno. En Abu Dhabi, muy bien, Sofía, gracias. Todos esos niños tienen el mismo proceso. Yo tengo un álbum que se llama Los Dibujos del Mundo. Y un garabato de un niño de aquí, de la Iguaná, es exactamente igual a un garabato de Noruega. ¿Pero qué es un garabato? Bueno, es la primera etapa de desarrollo que tienen los niños. Ellos no empiezan dibujando, pero los papás inmediatamente quieren que lo hagan. Entonces, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y el niño no tiene todavía el movimiento que estamos hablando. Estos movimientos son muy importantes coordinarlos. Entonces, podría ser también en la izquierda. Los niños que son diestos o los que son zurdos hacen los mismos movimientos. Pero, la primera etapa de desarrollo que va de dos a cuatro años se llama garabato. Así, sencillamente, lindo. Nada más lindo que un garabato de un niño. Pero nosotros tenemos una connotación negativa del garabato. Es lo que nos sirve, es lo feo, es maluco. Es que él todavía no pinta. Entonces, hace rayas. Y esos son los garabatos. Sí, entonces, yo quiero que pinte rápido. ¿Para qué? Pues, porque es que yo quiero, como papá, sentirme muy importante. Porque mi niño tiene cuatro años y ya pinta. Y resulta que han pasado dos añitos, de dos a cuatro, en que ese proceso no se ha podido cumplir. Porque si yo, en el caso de estos garabatos que tú tienes allí... Esto es un garabato. Sí. Estamos hablando... Sí, yo estoy metiéndole la manito aquí, diciéndole que ese no es... Este es un renacuajo o cabezón, según el estudio del arte infantil. Ese primer... La figura humana se llama... Es una bola grande con unos ojos y dos piernitas. Se llama renacuajo o cabezón. Ese es la primera... Es el primer momento de la figura humana que tiene un niño. ¿Pero ese cuándo se da? ¿Pasamos del garabato a qué? Ese se da más o menos en la etapa del garabato, terminando la etapa del garabato. ¿Podemos explicarle a los niños, no? Sí, pero vamos con una llamada. Está Mariela, la abuela de Nicolás, en la línea. Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, todo. Muy bien, Mariela. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿cuánto tiene Nicolás? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Sí, y tú te estás oyendo en la televisión. ¿Cómo estás? Muy bien, me encanta mucho pintar. ¿Te gusta mucho pintar? ¿Y qué te gusta pintar? Yo te veo muy bien. Ay, qué rico, muchas gracias. ¿Y has intentado pintarme alguna vez? Se me va a coquetear. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Nico? Cinco años. ¿Tiene cinco años y le gusta mucho pintar, como dice él? Le encanta, le encanta. Pero pinta dinosaurios. Bueno, no dinosaurios como tal, pero lo que él se imagina es que es un dinosaurio. Perfecto, eso está muy bien. ¿Y le encanta el programa? 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 ¿Y le encanta la señora? Sí, tiene hermanitos. ¿Tiene hermanitos, Nicolás? Sí, tiene una hermanita de bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. A Nico, gracias por llamarme. Te mando un besito, que estés muy bien. ¿Quieres venir al programa como cuando puede? Claro, te van a tomar los datos por el interno y gestionamos para que algún día venga Nico a acompañarnos. ¿Quieres venir al programa? ¿Quieres venir al programa? Sí. Listo, Nico. Ya te van a tomar ahí los datos y te tendremos en cuenta para un próximo paso a paso. Que estés muy bien y una feliz tarde. ¿Qué está viendo en la televisión? Yo no te veo, pero tú a mí sí me ves. Yo te oigo. Tú me ves. Chao, Nico. Que estés bien. Feliz tarde. Nicolás, cinco años y le encanta pintar dinosaurios. Bueno, en este momento hay muchos niños que les gusta pintar dinosaurios porque están en la era y les han enseñado en el colegio y seguramente que su primer pre-esquema, porque después del garabato sigue la pre-esquemática que hablaban ahorita ahora. O sea, son cinco etapas de desarrollo. Garabato. Pre-esquemática, esquemática, realismo y razonamiento. ¿Sí? Y el razonamiento que presentaba David. David. David está en la etapa del razonamiento. O sea, él ya no pinta las cosas porque sí, sino porque hay una razón, como él decía. Tengo una razón, me encanta hacerlo. Este amiguito tiene una... Todos los niños, perdón, atraviesan por esas etapas, sí o sí, queramos o no queramos. Todos los niños atraviesan por las mismas etapas. Tú también, yo también, mi abuela, todas las personas que nos están acompañando. Bueno, yo no llegué al realismo. Yo me quedé... El garabato. Todas las personas tienen que atravesar. Tienen Mónica hacerlo. O sea, lo hacen. Ajá. Pero lo que pasa es que nadie se da cuenta. Ok. Es el principal problema. Que es justamente la función de este programa. Que el sistema educativo colombiano lo ha ignorado. Ha cogido el arte como una actividad relleno. Como es que estamos formando artistas. O sea, con los niños no formamos artistas, qué pena, pero con los niños formamos seres creativos que se expresen a través del color y de la forma. ¿Cuáles son esas ventajas o esas cualidades que desarrolla el arte en los niños? Es decir, si lo ponemos en términos de sí o no, ¿qué ventajas tendría o qué cualidades tendría un niño que no tiene contacto con el arte y el que sí? ¿Cuál sería esa gran diferencia? Aquí estamos viendo unas, estamos mirando la concentración. O sea, el niño coge un papel y un lápiz y la concentración inmediatamente surge. Cuando yo trabajaba con niños en un taller que tenía de niños de arte, yo pasaba, muchas veces, y había 40 niños dibujando, yo pasaba dándoles unos confites y cositas y ellos ni se enteraban que yo pasaba. Cuando ya terminaban el proceso, ah, es todo donde apareció. Los absorbe completamente. Totalmente. Totalmente. Por eso le preguntaba que le dijera a la señora si el niño era único, porque es que los hijos únicos pintan el doble que un niño que no tenga hermanitos. ¿Por qué? Porque con él habla, con el dibujo habla, con el dibujo pelea, con el dibujo le dice lo que quiere, porque es un lenguaje de comunicación. Es que dice, Víctor López, el niño habla a través del arte. Qué dicha que todo el mundo entendiera eso, que es un lenguaje. Se expresa a través del arte. Ahora hablamos de arte infantil en Paso a Paso y tenemos más datos para compartir con ustedes. Más hermanos en Cero, me guisas mucho como eres. Más hermanos que me alegró, encantando. Todo lo que ahora siento tú eres, el amo tú eres. Es más bonito de mis sueños y todo el día pensemos un único momento. Endúrchame que soy café y dígame que soy canción. Dígame sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel. Enciende que soy calor, suspígame que soy amor. Y llévame tu cuerpo en una bomba. Bueno, ya saben todos los niños, a partir de los 5 años, las mamás y toda la familia están súper invitados a este gran evento. Un lisaero de 10 metros de ancho por 350 metros de largo que tendremos en La Estella, para que se diviertan mucho. Estaremos con los amigos que ya están en bikini y estará Bob Esponja, Patricio, las Tortugas Ninja y los Pou Patrol. Aquí en el canal les vamos a dejar 5 boletas VIP, ahorita sabrán cómo las reclaman. Yo veré, los espero. ¿Quién quiere ir a Slice the City? ¿Quién? Yo también quiero ir. Un lisaero de 10 metros de ancho por 350 metros de largo. Tenemos 5 pases aquí para repartir entre nuestros televidentes de paso a paso, gracias a los famiositos que vinieron hasta aquí. Tú también quieres ir y dices permiso. Muy bien. Todos los que quieran ir y quieran participar para que entreguemos estos pases que nos han dejado, nos escriben a pasoapaso.tlmedellin.tv. Dicen, yo quiero ir al lisaero, que es más fácil que Slice the City, eso está muy complicado. Yo quiero ir a lo del lisaero, nos escriben al correo o al interno de Facebook, en nuestro fanpage, también inscribiéndose, diciendo yo quiero estar, quiero participar. Los incluimos a la rifa y les estamos avisando por nuestras redes sociales cuándo y cómo haremos la rifa. Las inscripciones quedan abiertas a partir de este momento. Yo quiero ir. ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Me los llevo? Todos queremos ir, así que a inscribirse. Hoy hablamos del arte infantil en paso a paso y vamos a recapitular rápidamente. Cinco etapas del arte infantil, ¿qué son? Garabato. Garabato, presquemática, esquemática, realismo y razonamiento. Garabato, presquemática, esquemática, realismo y razonamiento. Muy bien, no podemos hablar de niños artistas, es otra de las grandes conclusiones. No, no. Las rayitas que hacen son hermosas. Es que son lindas. ¿Por qué? Porque es que están mostrando una parte de su desarrollo, de su paso a paso motriz. Muy bien, nos llegan preguntas por nuestro fanpage. Una de ellas dice que su niña está algo preocupada, su niña tiene tres años, escribe siempre con la mano izquierda o raya con la mano izquierda. Ella intenta sugerirle que lo haga con la mano derecha. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo hacer y en qué momento se define si un niño es diestro o zurdo? Bueno, ¿la mamá se llama? Tiene un nombre extraño su nombre en Facebook. Yo quiero decirle que no se preocupe. Pues hay unas personas que son muy diestras y otras personas que son zurdas. Porque el cerebro se ha manejado de otra manera. O sea, tiene una coordinación diferente los zurdos que los diestros. Pero no quiere decir que sea mejor o peor ser diestro o ser zurdo. Nunca no se le debe insinuar que maneje la mano que él no quiere manejar. Porque estoy manejándole entonces el proceso cerebral, que es mucho más grave. Lo estoy deslocando. Le estoy haciendo un cuento que ella no va a entender más adelante. Entonces, si yo, para mí, ojalá todos los niños fueran ambidiestros que manejaran las dos manos. ¿Por qué? Porque uno puede insinuarle en algún momento, yo lo hacía y lo hago, hacer ejercicios con la manita izquierda. Sin forzarla. Porque él algún día va a necesitar su mano izquierda para muchas cosas en la vida. Y esa manita nunca se desarrolló. Lo mismo que la persona zurda también va a tener que manejar su parte derecha y tal. Es lo mismo, igual. El cerebro funciona de esta manera, ¿sí? El hemisferio derecho maneja el lado izquierdo del cuerpo y el derecho. Tiene un cruce. Invertido. Entonces, nunca. Yo pensé que eso ya no lo había oído más. No lo iba a oír más. Eso quería contar. A mi mamá, cuando estaba pequeña en el colegio, cuando eso se usaba, la cambiaron a la fuerza. Literalmente a reglazos. Era zurda, la volvieron derecha. Y hoy, cuando va a ella manejando, le digo, mami, a la derecha, ella no sabe para dónde coger. Le crearon un trauma absolutamente horroroso, forzándola a cambiar su mano dominante por una que no era, que no traía codificada como su mano dominante. Y hoy entra en serios problemas. Tiene que darse la bendición para poder saber para dónde coge. Pero eso, pues, no llegaron al trauma total. Porque cuando yo trabajaba en la Universidad de Somo de Aventura, nos contaron de una niña que la mamá le había quemado en la hornilla la manito para que no la volviera a usar. Ayer estaban precisamente hablando de la violencia, de los derechos de los niños. Y le quemaron la manito para que ella no utilizara su mano, la mano izquierda, sino que tenía que utilizar. No sé qué pasaría con esa niña en este momento, cuántos años tenga y qué trauma tenga la niña en este momento. Muy bien, entonces no forzarlos, dejarlos que ellos solo decidan si serán diestros o surdos. Es más, ellos no lo van a decidir, ya lo traen interiorizado. Pregunta número dos. ¿Con qué pintan los niños? ¿Con qué materiales? ¿Sabes qué? Es un niño feliz que se aportó y le salió sangre y un esqueleto asustándolo. ¿Eso fue lo que pintaste? Ya lo voy a ir a mirar. La otra de las preguntas es, a propósito de nuestra publicación en redes sociales, con respecto al tema de hoy, que aparecía Florencia con su cuerpo todo pintado. Ese juego, eso que se llama dáctilopintura, ¿dónde se consiguen esas pinturas? ¿Uno puede hacerlas en la casa de modo tal que no causen ningún daño en los bebés y que ellos puedan entrar a experimentar esas sensaciones? Sí. Hay muchas maneras de... Por ejemplo, hoy estamos trabajando una tiza mojada. Esa bolsita, esa cajita de tiza vale dos mil pesos. ¿Y por qué mojada? ¿Por qué mojada? Se llama pasmo... ¿Por qué? Porque la mojamos con un poquitico de agua y un poquitico de azúcar para que el color se realce. Se ponga más bien. Porque la tiza no se hizo para pintar en un papel, sino para pintar en una superficie negra que es un tablero. Entonces, allí pinta bien, pero si la queremos usar como arte, la vamos a mojar con un poquitico de agua y de azúcar y nos va a dar ese resultado y ese color tan vivo que tiene en este momento la tiza. Es lo mejor ponerlos a pintar cuando empieza el proceso de su arte infantil. ¿Con qué? ¿Ponerlos a pintar con qué? Pienso que el terror de las mamás son las pinturas. Y para uno pintar con los niños y con pinturas tiene que tener un espacio adecuado, como lo tengo yo, por ejemplo, en mi casa, que no pasa nada. Se pone un plástico y nada pasó. Pero como hay un terror frente a la panteca, se va a asociar el mueble ese. Entonces, utilicemos pinturas secas, que son estas, que se mojan y dan como si fuera, además, lindo a darles témperas. Porque es que la témpera tiene el color único. Cuando un niño abre una témpera, se le vuelve como, además, que el dibujo, dice lo buen Fer, no sé hasta dónde llega a ser dibujo y hasta dónde se convierte en juego. El dibujo es un juego. Lo que hemos siempre hablado, poner a los niños a ahogar. Está Caterine, la mamá de Daniel. Caterine, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, Caterine. Vas a bajarle todo el volumen a tu televisor. Nos escuchas solamente por el teléfono para que no tengamos ese retorno por allá y nos podamos oír en tiempo real. ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. ¿Cuánto tiene Daniel? Un año. Un año. ¿Y ya lo has puesto a pintar? ¿Has hecho el ejercicio? Sí, le gusta mucho pintar y pinta mucho con la mano izquierda. No pinta con la mano derecha casi. ¿Y tu pregunta es esa? ¿Por qué no lo hace con la derecha y por qué con la izquierda? Porque es que muchas, él lo hace con las dos, pero más con la izquierda. Entonces yo digo, ¿será que sí va a ser zurdo? ¿Será que no va a ser zurdo? Porque escribe con las dos. Pero a él le gusta más con la mano izquierda. Entonces de pronto, ¿será que él podría tener esa agilidad de poder manejar las dos manos? ¿O solo va a poder trabajar con la mano izquierda? Pues eso es lo que yo quisiera saber. Muy bien, Caterine. Pues muchas gracias. Ojalá, ojalá tenga esa agilidad. Bueno, o tú misma puedes hacer que utilices las dos manos en la medida en que le dices, tómate la leche, me la recibes con esta, ahora recibe la con esta, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque es que para tu información y para que estés tranquila, los grandes genios de la humanidad, muchos de los grandes genios de la humanidad han sido zurdos. Entonces, se dice que los zurdos tienen mucha más predisposición a la creatividad que los que no somos zurdos. Y que la creatividad, como siempre, hay que desarrollarla. Es decir, favorecer interacciones con ambas manos sin forzarlos. Sin forzarlos. Que ellos libremente decidan. Y ojalá todos los niños fueran ambidiestros. Ojalá fueran ambidiestros porque podían manejar sus dos manos. Y la señora, tranquila, si se lo recibe con la izquierda o con la derecha, da igual. No se preocupe, que eso no tiene nada que ver en el desarrollo con problemas del niño. Antes de ver qué pintaron los niños y entender un poco qué hicieron, qué decir de los famosos libros de dibujo. Esos que nos regalan tanto en los cumpleaños, que nos encanta regalar. Que llegamos a los restaurantes y nos ponen el dibujo para que el niño lo rellene con colores. Ese, para mí, es uno de los grandes problemas de la creatividad. Es un obstáculo grande de la creatividad de los niños. ¿Por qué? Me lo van a decir. Porque todo lo que está en el cuaderno para colorear está resuelto. Lo ha resuelto un adulto. Y el adulto le dice al niño, mira, tienes que pintar este gatico. Pues inconscientemente. Porque es que tú no eres capaz de pintar un gato. Ese es el mensaje que transmiten los libros. Sí, tú no eres capaz de hacer eso. A mí, cuando yo tenía, creamos, me llevaron una niña, como de siete años, y me decían... Pero es que yo no entiendo por qué no le gusta el dibujo, si es que toda la vida, de hecho, ha tenido cuadernos para colorear. Entonces yo le dije, precisamente por eso no le gusta el dibujo, porque nunca le has dado la seguridad, nunca le has dicho que tan creativa eres, nunca le has dado la oportunidad de expresar su propio pensamiento, sino el pensamiento de los demás. Conclusión, no a los libros de dibujo, nunca. Sesgan la creatividad. Nunca. Llegamos a nuestra parte final de Paso a Paso y vámonos de una vez entonces con la práctica. Tomita, mira. Muy bien, empecemos entonces con Jacobo que está que se habla hace rato. A ver, párate acá. Cuéntame, ¿qué hiciste? Este, este es un niño, se aporrió y le salió sangre. Y este es el esqueleto que está feliz, asustándolo. Ah, ¿el esqueleto está asustando al niño? Sí. ¿Y cómo lo está asustando? Es que se me faltó así los dientes. Ah, bueno, vaya pues, haga los dientes. ¿Qué estamos viendo aquí, Sesí, rápidamente? Bueno, estamos viendo... Espérate, espérate, yo muestro tu dibujo para que la gente vea qué dibujaste. Estamos viendo los inicios de la figura humana que se llama el renacuajo o el cabezón. Es el muñeco que hablaba ahora de dos ojos grandes y hasta después del renacuajo y el cabezón viene otra figura humana que se llama la figura de alambre, mucho más realizada. Pero este es el famoso renacuajo o cabezón de Víctor López. ¿Qué se da más o menos? A la edad de cuatro años, cuatro años y medio. Más o menos, no es que cumplió cuatro años y no lo hace, entonces ya tengo un niño retrasado y demás. No importa. No, acuérdense que cada niño tiene su ritmo. No importa en qué momento lo decide él. Muy bien, por aquí tenemos a... Sofía. Sofía, ¿de dónde es que tú vienes? ¿Qué me corregiste ahora? A Abu Dhabi. ¿Y qué estás haciendo por aquí en Colombia? Estoy en vacaciones, entonces vine. ¿Y qué hablan por allá en Abu Dhabi? Hablamos árabe, pues no. En todas partes se habla en árabe, pero en realidad en todas partes se habla en inglés, porque hay personas de todas partes del mundo. O sea que tú hablas español, inglés y árabe. Sí, y un poquito de francés. Y chino. Salúdanos en árabe. Oh my God. Salúdanos en árabe. Salam alecum. Salam alecum. ¿En inglés? Hello. ¿En chino? Ni hao. ¿En español? Hola. Hola. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Cuéntanos qué hiciste. Vamos a mostrar tu dibujo y tú nos explicas qué hiciste. Estas muñequitas son muñequitas japonesas, estilo japonés, y ese estilo se llama estilo manga, por eso puse manga. Ah, muy bien. ¿Qué estamos viendo aquí, señora experta? Bueno, Sofía está en la etapa... Además de una niña políglota, tenemos. Sofía está en una etapa donde le encanta el detalle, se llama la etapa esquemática. El niño ya recurre al esquema más figurativo, o sea, los detalles son muy importantes, el movimiento, la figura humana, que tan diferente de la que mostramos ahora, es una figura humana realizada ya con total. Es muy importante decirle a la gente, explicarle a las personas que tienen niños chiquitos que la figura humana no es un indicador de que si el niño a los cuatro años no hace la figura humana, entonces ya tiene un problema de educación o de formación o de... ¿De desarrollo cognitivo? Sí, desarrollo cognitivo. Dice Víctor Loanfer que los niños saben más de la figura humana que lo que realmente dibujan. Pero aquí con Sofía, como ella ya está en una etapa que se llama esquemática, vemos que realmente la figura representa lo que ella está diciendo, las muñequitas manga. Y no hay duda de que es así. Además hay uno, algo muy lindo, que lo dibujan mucho las niñas, que son las flores. ¿Por qué te gusta dibujar a ti flores, Sofía? No sé. ¿Por qué hiciste esta particularmente en este dibujo? Es flor, solo la puse ahí para decorar el dibujo. Ah, porque se ve más bonito. Un detalle, coqueto, de fina coquetería. Sofía, cuéntanos el dibujo de este lado. Aquí, sí, ese, cuéntame. ¿Qué es? Yo hice una banquita porque quería que fuera como... Preciosa. Una, un parque, parque. Un parque. Un parque. Muy bien. Sofía. ¿Por qué me voy a referir a eso? Porque yo, ¿por qué no le dije a ella cómo te quedó linda la banquita? Porque podía no ser una banquita. Entonces, si yo le digo al niño, qué banquita tan linda, ella me va a decir, no, es que es mi papá con el estómago para arriba o sentado en el suelo. Y para él puede ser, perfectamente. Entonces, yo inmediatamente le voy a quitar el encanto que ella tenía de pintar su banquita. Por eso es importante decir preguntarles. Preguntarles primero. ¿Qué es? Para poder yo estar segura de que sí, realmente la banquita es una banquita. O sea, tiene perspectiva y es una banquita realmente. Muy bien. ¿Algún otro niño que me quiera traer su dibujo para que miremos qué hicieron? ¿Tú cuántos años tienes, Lilo? ¿Cuántos años tienes? Vamos a preguntarle acá. Nueve. Jero, ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve años. ¿Y qué pintaste? A mi familia. ¿Quiénes son? Alejo, mi mamá, Robinson, Nico y yo. Muy bien, Ceci, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos las acciones y vemos diferentes espacios. O sea, cuando los niños ya tienen nueve años manejan espacios diferentes. El mar, aquí sí me atrevo a decir, porque aquí hay un niño montado en el gozanito. Sí, entonces, y hay diferentes espacios y está la línea cielo también. O sea, tierra, mar y cielo. Mamita. ¿Por qué los hiciste en el mar? Mamita. Porque como me goza viajar mucho y estar con mi familia, entonces quise pensar en hacer el dibujo. Las dos cosas que más le gustan quedaron ahí plasmadas. Te encantaría ir ahora al mar, estar allá. Sí, estamos en época de vacaciones. ¿Ya entraste? Ya entré. Ah, bueno, o sea, quedó un deseo reprimido que hoy he plasmado en la pintura. Yo creo que sí. Muy bien, etapas del arte infantil que son cinco. Finalmente, rápidamente, ¿qué es lo que no debe hacer un adulto cuando pone a pintar a mí? Primero, cuando está chiquito, cuando está empezando, hay una tendencia a los adultos es, ¿qué hiciste y por qué lo hiciste? Pero no es rojo, no es verde. No, absolutamente no, Moni. Es, él es el que está, es el dueño de su dibujo, él es el que está haciendo. Yo no tengo porque me tengo ahí. Que sea él el que explique. Y menos, en menos, por ningún lado, cogerle la mano para decirle cómo se dibujan las cosas. Porque aquí estamos viendo una cosa muy importante, que es que yo quiero dejarlo claro. El proceso del garabato en el niño es el proceso de la lectoescritura. Veamos, lo vemos aquí. El inicio de la lectoescritura. El inicio, vemos aquí estos garabatos que hicieron allí y vemos aquí lo que sucede cuando uno escribe, exactamente es un proceso, esto es un proceso adulto, pero esto es un proceso de niño, por eso hay que tener mucho cuidado, porque si el niño no garabatea, posiblemente le va a costar mucho más trabajo. A leer y a escribir. Y ahí la importancia de este tema, el arte infantil, quedarán consagrados en nuestra página de Facebook lo que debe hacer y lo que no se debe hacer cuando hablamos de arte infantil. Gracias por acompañarnos, mañana nos vemos con otro de esos temas deliciosos, la programación neurolingüística. Siempre hablar en positivo cuando se trata de niños, lo tocaremos mañana en Paso a Paso. Feliz tarde, que tengan un feliz resto de día, recuerden que aquí te ves.